Y está en la línea telefónica, le agradezco mucho la comunicación a Ramón Gastel Unlerma, él es el dirigente del Consejo Sindical Social Permanente del Estado de Sonora. Hace unos días él ofrecía una rueda de prensa junto con otros dirigentes sindicales precisamente para la celebración de un foro que ocurrió el día de ayer, de 9 de la mañana a 1 de la tarde, en la cual se abordó toda esta problemática del istezón. Ramón, los saludo con mucho gusto, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes a ti, es un gusto saludar a ti y a tus radioescuchas. ¿Qué tal Ramón? Muy buenas tardes. Bueno, pues sobre este foro que se celebró el día de ayer, ¿nos puede compartir un poco cuáles fueron los acuerdos a los que llegaron, qué se abordó en este foro, qué temas trataron, Ramón? Pues mira, de entrada te digo que fue un foro muy productivo, yo creo que el gobierno que acaba de iniciar funciones, el director general se hizo presente en el foro para escuchar las peticiones o la propuesta más que nada de los sindicatos en referencia a la problemática del istezón. Pues eso nos da un aliciente de que vamos a ser escuchados y plantear la problemática. Sabemos que el problema del istezón es un problema añejo, es un problema de durante seis años y más de seis años hemos estado luchando para recuperar el instituto, el recate financiero, y bueno, entendemos ahí que hay problemas vicios muy grandes. El foro arrojó las conclusiones que le entregamos al director general, una de ellas pues es la alta subrogación que tiene el instituto. Estamos solicitando que los médicos que tenemos nosotros, los médicos, los especialistas o especialistas que tenemos en los hospitales, pues cuente con el equipo, pues si se convierte que ellos tengan que recurrir a los derechadientes a un equipo rentado o a un equipo que no es del instituto y que genera mayor costo que el que nos vamos a utilizar. Entonces sabemos que también que se tiene que dar una reforma a la ley 38 en el sentido propio de la forma de gobierno. Los sindicatos no están representados por todos en la junta de gobierno y únicamente hay más que dos retenidos sindicales. Entonces hace falta también introducir a más sindicatos para hacer más democráticos y transparentes la forma de cómo se designan los recursos para el instituto. Hay una situación de entendimiento del sindicato de que se tiene que hacer una comisión al interior del instituto sobre todo para ver el funcionamiento de las farmacias, de los equipos que se están utilizando, porque pues tenemos que parar esa situación de que llegue a medicamento y de la noche a la mañana en que el medicamento ya no se encuentra. Es una comisión médica esta. Así es, es médico, así es. Bueno, Ramón, ¿y hubo también algún llamado a los legisladores precisamente para que legislativamente también se atiende el tema? La propuesta que estamos estipulando es que los legisladores ya no envíen recursos al instituto, que los envíen etiquetados, más que nada, no es que no envíen, se queman etiquetados y que se identifique que es para servicio médico, que se identifique para fondos de pensiones, o para la compra de aparatos, o para la condición de hospitales. Lamentablemente, se tiene que las cuentas que maneja el instituto se tienen que separar completamente ya, ya no pueden utilizar la misma cuenta para todos los servicios que presta el instituto. Ahí es donde hay un vicio que ya tienen que corregir, donde hay ayuntamientos, hay dependencias, que no están pagando los recursos para el instituto, no se están pagando, pero los pagan pares. Entonces, también es una parte que tienen que, que hay que originar y que la transparencia que el Estado tiene al director, es que se publiquen ahí las listas de las dependencias que deben, porque a nosotros como trabajadores nos descuentan el porcentaje de listas son, y la dependencia no reporta al instituto la parte que le corresponde a ellos. Bueno, dirigente, también vimos que en esta reunión estuvo presente Jesús Acuña, el director de Istezón. ¿Vio con buenos ojos o cómo recibió este planteamiento de ustedes? Yo creo que lo que nosotros tengamos y que estamos contentos es que haya estado presente en este foro. Eso indica que en la conclusión que le entregamos, él nos dijo que dejó un tiempo para hacer el análisis y sentar la mesa de nueva cuenta para dar el seguimiento a las propuestas que mandaron del foro, porque también fue día Zoom, y recibimos propuestas de todo el Estado de Sonora y que están integrando a un compendio que tienen que empezar a trabajar sobre ellas, ¿no? El anuncio que hace el gobernador el día de hoy para nosotros es muy importante, porque eso habla de que trae interés, como nos dijo en el papiro de voto, y que le van a instar recursos a la Istezón. Se hace una compra de medicamentos que van a estar entrando al instituto y que según palabras del director de Istezón, pues va a garantizar aproximadamente un 95% de los medicamentos faltantes del cuadro básico. Esperemos que esto vaya, ayude un poco a paliar la problemática que tenemos con la falta de medicamentos. Bien, Ramón, no sé si le agradezco mucho esta llamada, no sé si hay algo pendiente por destacar. No, no, lo importante es que tenemos que seguir trabajando en ello, entendemos que los sindicatos tienen que hacer su parte, tenemos que hacer la parte nuestra, aunque pisemos callos, aunque tengamos que hacer reformas que pueden un montón de afectar la vida normal de la vida sindical, pero se tiene que hacer, porque esto ya no va y lo insultan crisis, crisis, tan cáncer, que es un cáncer que tenemos que corregir y que todos tenemos que apoyar para que esto salga adelante. Bien, pues ahí está, le agradezco mucho esta llamada, la comunicación, desde luego toda la información que nos comparte. Que tenga un excelente fin de semana, Ramón. Gracias a ustedes también, por lo escuchar.